Un fuerte abrazo peludo para todos amigos, arrancamos en este nuevo día con todas las labores con la manada Villa Esperanza, así que acompáñenme en este día, bueno, nos levantamos dándole gracias a Dios por un nuevo día, por darnos la paciencia, el amor para poder hacer nuestra labor social con la manada Villa Esperanza. Bueno, nos levantamos, tendemos la cama que es nuestro primer proyecto del día, hacemos cafecito y preparamos nuestro desayuno para arrancar con fuerza en este día laboral aquí en el albergue Villa Esperanza. Y bueno amigos, nosotros vivimos aquí en el albergue Villa Esperanza, hacemos nuestra labor social las 24 horas del día. Bueno, saludamos a nuestra papaya, nos colocamos las botas. Y nos vamos para donde nuestra amada Abril a limpiarle los ojitos, las orejitas, para que esté cómoda y esté tranquila en este maravilloso día. Bueno, aquí en el albergue hacemos nuestra labor social con 65 peludos rescatados de maltrato, de explotación, de indiferencia. Peluditos que han encontrado en el albergue una oportunidad de vida. Así es que si está en tu corazón y quieres donar alimento, lo puedes hacer. Te puedes comunicar con la línea peluda al 316-256-2576. Bueno y se acuerdan de Estrellita, Estrellita fue una perrita que se rescató totalmente golpeada, pero gracias a Dios y con mucha paciencia ya está muy bien, pero todavía no está lista para ingresarla al corral. Bueno y aquí empieza nuestro día. Miren, todo esto tenemos que podar hoy. Los tres corrales tenemos que podar porque no solo darles alimento es bienestar. Hay que mantener el sitio donde ellos están en óptimas condiciones y limpio para que ellos puedan interactuar, jugar, correr y puedan estar tranquilos. Bueno y quiero aprovechar este video para pedirles el favor a todos ustedes. Que nos ayuden a llegar a los 100 mil seguidores en todas nuestras redes sociales. Esa es una meta que nos hemos propuesto para poder algún día monetizar esas redes sociales y poder tener unos recursos fijos para alimento. En Facebook aparecemos como Abril Flores, en nuestro canal de YouTube estamos como Villa Esperanza, en Instagram y TikTok también estamos como Villa Esperanza. Así es que compartan nuestra labor social. Es gratis, nada les cuesta y a nosotros nos hacen un gran favor. Y así quedaron los corrales todos podados, todos quedaron contentos y siempre hay un momento para jugar con la manada, interactuar con ellos un ratico. Bueno y también aprovecho para hacerles la cordial invitación a todos ustedes, nuestros seguidores acá en la ciudad de Pasto. Para que nos apoyen todos los fines de semana y puedan almorzar con su familia en nuestro emprendimiento La Parrilla del Flores. Estamos ubicados en el kilómetro 4 antes de llegar al Parque Ambiental Chimayoy. Este emprendimiento se creó para el sostenimiento de la manada Villa Esperanza. Hasta la próxima, chao, chao.